Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Buenas. Sean todos muy bienvenidos a esta Casa de la Anunciación y a este retiro que es una tradición, como decía la hermana, de hace muchos años. Yo no me acuerdo de hace cuántos años. Treinta y cinco años, ¿verdad? Más o menos. Lo hacíamos en la escuela, en el patio de la escuela, del colegio de las monjas. Del Conce. No, lo hacíamos antes del colegio, que es que ya lo hacíamos en Los Prados, allá en Los Prados, desde allá venimos. Y gracias al Señor que siempre el lunes, martes y miércoles, lo dedicamos a prepararnos un poco más a este inicio de la Semana Mayor. Este año me encanta el tema que nos han propuesto, ¿verdad? Contémplame en la cruz. Alabado sea Cristo y bendecido, que por su santa cruz redimiste al mundo. Alabado sea Cristo y bendecido, porque por su santa cruz redimiste al mundo. El que te ha agradecido, que se lo diga a toda voz. Alabado y bendecido seas Cristo, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Me redimiste a mí. Redimiste a mis hermanos. Has recibido al mundo entero. Y quisiera en este día que este rato de conversar con ustedes sea un rato de profunda oración interior, de todos. Yo quisiera que en lo profundo del corazón de cada uno haya una oración en donde estemos unidos a las pobres palabras que yo pueda decirles. Porque hablar del amor de Dios, hablar de la contemplación de la cruz y la contemplación del corazón traspasado. Uno se queda con lo que se dice siempre, que es inefable. Que no hay palabras de cómo decirlo. No hay palabras para pronunciarlo. Y quisiera hacerles una invitación. Quisiera, como primera invitación, ir al Calvario. El que quiera cerrar los ojos, que los cierre. Aquí en Bonita no me van a ver a mí porque ya estamos viejos. No importa. Si quieres cerrar los ojos y escuchar lo que pasó en el Calvario. Te invito a ir al encuentro de María Santísima. Nos dice el Evangelio de San Juan, que junto a la cruz de Jesús estaba su madre con la otra María, hermana suya y esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a su madre junto a ella, su discípulo más querido, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después de eso, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida y la acercaron a sus labios. Cuando hubo probado el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Les invito a inclinar la cabeza. Era el día de preparación a la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el día siguiente, pues ese sábado era un día muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los que estaban crucificados, para después retirarlos. Los soldados vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así es que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada. Y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo declara para ayudarlos en su fe. Y su testimonio es verdadero. Él mismo sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, No le quebrarán ni un solo hueso. Y en otra parte dice, Contemplarán al que traspasaron. Palabra de Dios. Mirarán al que traspasaron. Contemplarán al que traspasaron. Esa había sido una profecía de más de 600 años antes de Cristo. A través del profeta Zacarías. Es una de las que se llaman profecías mesiánicas. De cómo ese Mesía que habría de venir, pues produciría esta realidad de que sería contemplado. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta nuestra comunidad, siervos de Cristo vivo, que nos acoge aquí. Porque la espiritualidad del traspasado es algo que marca esta comunidad. Nosotros, como siervos de Cristo vivo, y sobre todo, muchas gracias por ese hombre bueno, hoy siervo de Dios, que en vida se llamó Emiliano Tardif. nos contagió con esa espiritualidad del traspasado. Con ese contemplar a Jesús muerto en la cruz. Con el corazón abierto por la lanza del soldado. No sabemos cómo se llamó ese soldado. Pero sí sabemos que aquel día, aquella lanzada, abrió definitivamente las puertas del cielo. Y eso es precisamente lo que estamos contemplando en este día. Y esa es la invitación que se nos hace a contemplar al traspasado. A llenarnos de lo que sucedió allí en que Cristo da su vida por cada uno de nosotros. Les decía que ojalá están estas palabras que les voy a estar dirigiendo. Lleguen a lo más profundo de su corazón en una oración. Tantas veces hemos pensado, sí, Cristo murió por todos. Pero que en este día pueda llegar a tu corazón el hecho de que Cristo murió por ti. Que todos esos padecimientos que tuvo el Señor. Que cuando iba camino al Calvario, como nos dice la palabra, era sobre sus espaldas. Que iban todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Que tú puedas ponerlo, que tú puedas entenderlo en primera persona. Que tú puedas a los pies de la cruz como se nos está invitando a que comencemos esta semana mayor. Que tú puedas en lo profundo de tu ser, en estos días, en estos tres días, poderte parar delante de alguna cruz y decir gracias Jesús porque por mí derramaste tu sangre. Qué lindo San Pablo en la carta a los corintios. Como nos dice, hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué. Que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio, ustedes se salvan con tal de que lo guarden tal como yo se lo prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. En primer lugar, dice San Pablo, yo les he transmitido esta enseñanza que yo mismo recibí y es la de que Cristo murió por nuestros pecados. Éramos nosotros los que tendríamos que haber pagado, pero él pagó la cuenta. Y qué hermoso como San Pablo va reflexionando y nos va diciendo palabras como esta. Cristo murió por nuestros pecados. Que tú puedas decir Cristo murió por mí. Que tú puedas entender y puedas decir me amó y se entregó por mí. La finalidad de este día hoy es sentarnos a los pies del Calvario. Es sentarnos a contemplar este misterio de la cruz y este misterio del corazón traspasado. Este misterio de todo un Dios que se hace hombre y se asemeja, se abaja, se abaja hasta nosotros y se asemeja a todos nosotros menos en el pecado. asume nuestro pecado y nos trae la salvación. Para mí ha sido una gran enseñanza las muchas de las de las cartas de las encíclicas que uno puede encontrar sobre el traspasado. aprendí mucho de la devoción misma del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto es un gran devoto del corazón traspasado y en varias ocasiones durante su papado, durante la cuaresma, ustedes saben que los papas generalmente cuando va a comenzar la cuaresma siempre dan un mensaje como para guiarnos en lo que debemos meditar en ese tiempo especial de preparación para celebrar estos sagrados misterios de la muerte y la resurrección de Jesús, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y él en una primera de esas cartas, él recordó la encíclica que el Papa Pío XII nos regaló que se llama Auretis Acqua. Ojalá que después ustedes con calma vayan leyendo todos estos documentos que tienen una riqueza tan grande y que quería decir el Papa con aquellas palabras. Auretis Acu, ustedes saben que las encíclicas generalmente comienzan con una frase, con una con unas palabras que son como que lo que resume la encíclica y significaba sacaréis agua y después seguía hablando, pero decía el Papa tomándola del capítulo 12 del libro de Isaías, sacaréis agua con gozo de las vertientes de la salvación. cuando meditaba sobre el corazón traspasado, él veía el corazón traspasado de Jesús como una vertiente de donde sale, que una vertiente, ustedes saben nosotros aquí le llamamos la cabeza del río, verdad, donde nacen los ríos que ahí vienen toda esa agua y va enriqueciendo el río, pues él veía el corazón de Jesús como ese lugar de donde sale la salvación y como cuando uno descubre esa realidad que es del corazón traspasado de Jesús que ha salido nuestra salvación, cómo nos íbamos a llenar de ese gozo, de saber que por ese sacrificio de Jesús nosotros habíamos sido salvados. Los santos tuvieron gran devoción siempre por meditar, por contemplar el misterio de la muerte de Jesús y el corazón abierto y sus llagas sagradas y entre ellos podemos mencionar por ejemplo que muchos de ustedes conocen a Santa Faustina, Santa Faustina Kowalska, ella habla del corazón traspasado de Jesús como un océano, un océano de amor. Imagínense, pónganse frente aquí en el mar Caribe, frente a ese océano que se junta con el océano Atlántico, después allá en el sur que se junta el océano Pacífico y tantos mares que rodean las tierras de nuestro planeta y ella decía que veía ese corazón, ese amor del corazón de Cristo como un océano de amor y de misericordia. Yo nunca me olvidaré de la enseñanza tan hermosa que recibí un día paseando por la avenida George Washington aquí. El Señor me regaló la gran amistad con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, un obispo colombiano que fue el primer obispo que en Latinoamérica se abrió a esta gracia de la renovación carismática, obispo de Sonzón Río Negro ya está en el cielo y por gracia de Dios pues tuvimos una gran amistad de tal manera que los últimos años de su vida hicimos como un plan en que él venía 15 días aquí quedaba en mi casa de hecho mis hijos le llaman el abuelito Uribe y 15 días yo iba a la diócesis de él allá en Colombia y él siempre me decía llévame a ver el mar yo por supuesto me lo llevaba a la avenida George Washington y en algunos momentos me decía detente aquí que me voy a bajar se bajaba ustedes conocen la George Washington caminaba un poco se metía en la roca y desde la roca empezaba a bendecir el mar y yo lo veía que lo bendecía por muchos ratos pero lo bendecía lentamente y se veía en él algo tan especial que yo un día al principio cuando no tenía tanta confianza con él no me atrevía a preguntarle pero algún un día me arriesgué a preguntarle le dije venga acá monseñor ¿por qué usted bendice tanto el mar? porque yo pensé una bendición era suficiente ¿verdad? para mí entonces él me miró y me dijo María mira las olas mira las olas siempre vienen siempre vienen siempre vienen así es el amor del Señor qué enseñanza tan hermosa puedo decirles que eso se quedó tan grabado en mi corazón que ya yo no puedo pararme frente al mar y se los digo a ustedes hagan la prueba cuando la próxima vez se paren frente al mar miren las olas siempre vienen siempre vienen así es el amor del Señor por ti y quizás tú estés ahí diciendo pero quizás es ese ese hombre que es un hombre tan santo pueda sentirse así que siempre viene pero y yo que soy tan pecador tan pecadora ¿saben qué? otra de las grandes enseñanzas también la recibí a través del mismo de nuevo tengo que referirme a él a través del Papa Benedicto 16 que en una semana en una cuaresma el tema que escogió fue el tema que tenemos hoy mirarán al que traspasaron y el Papa dijo una palabra que a mí se me quedó grabada en el corazón y yo quisiera leerlo exactamente como él lo dijo él habló invitándonos a contemplar la cruz y al corazón traspasado sabiendo que ahí se manifestaba la suprema escuchen también la suprema manifestación del amor del Padre a través de toda la historia de la salvación Dios ha tratado de convencernos de su amor pero es allí mirando al traspasado cuando nosotros podemos entender la grandeza del amor de Dios y él puso una palabra conoceríamos el irrefrenable amor y la misericordia del Padre esa palabra hermanos y hermanas no la olviden no la olviden cuando estén quizás en el momento más bajo de su vida no la olviden cuando quizás ustedes estén arrastrando una historia de dolor de pecado de amargura de suciedad nos dice el Papa que el amor y la misericordia es irrefrenable que no la puede frenar nada ni nadie y él nos dice cuando la lanza atravesó el corazón de Jesús se abrieron las puertas del cielo y quedaron abiertas para que todo el mundo pudiera entrar a través de ellas que consuelo tan grande cuando a veces nosotros nos sentimos porque quizás la vida nos ha dado muy duro por cualquier realidad pensamos como que Dios no se puede compadecer de mí no me puede perdonar que Dios no va a contar conmigo que Dios ha apartado su amor su amor de mí hermanos y hermanas saben cuál es el secreto del evangelizador el secreto del evangelizador es la proclamación del amor del padre es la buena noticia no hay mayor noticia no hay mejor noticia que la noticia de que Dios es amor y que te ama a ti que me estás oyendo a ti que estás aquí a ti que estás quizás a través de los medios a ti que oirás quizás dentro de unos días esta charla que Dios es amor y te ama y por qué me va a amar porque tú tienes la seguridad de que Dios me va a amar y no se va a apartar de mí como si yo fuese un leproso como si yo fuese un malvado no se va a apartar de ti sabes por qué porque Dios es amor porque Dios es amor y sabes también por qué y eso lo aprendí saben de quién hay que aprovechar estos grandes santos que tenemos alrededor y que nos enseñan tanto el padre canta la mesa el padre canta la mesa si algunos no saben quién es es el predicador del papa de hace años ahora lo nombraron cardenal después de mucho tiempo pero el padre canta la mesa tiene una frase también que a mí me llena mucho dice por qué Dios no se aparta de nosotros por qué Dios no nos abandona ni deja de amarnos saben por qué porque él sabe cómo nos creó qué dice la palabra que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios nosotros somos los que nos miramos a unos a los otros y dice eso no es más que un desgraciado eso no es más que un malvado una malvada eso no es más que un mentiroso un ladrón pero Dios sabe que nos creó a su imagen y semejanza y como nos creó a su imagen y semejanza él sabe lo que él puede hacer de nosotros qué buena noticia tú puedes estar en el barro más grande y Dios sabe cómo te puede limpiar y hacer nuevo y cómo te puede dar una nueva mentalidad unos nuevos ojos una nueva vida y qué importancia es la la de contemplar a Jesús traspasado en la cruz saber que es un amor irrefrenable y cuán importante es pedirle al Señor que nos llene con ese amor que transforme nuestro pobre amor con la riqueza del por eso decía que cuál era el éxito del evangelizador el éxito del evangelizador es cuando una vez que se ha llenado de ese amor transformante del traspasado no puede quedarse tranquilo se pone de pie y lo tiene que llevar a los demás y cuando habla cuando es una persona que se ha sentado a los pies del traspasado y se ha dejado contagiar por los sentimientos de ese amor del traspasado es una persona que va a ser convincente que lo que va a hablar puede decirse como dice la palabra como decía san juan lo que he visto lo que he oído lo que he escuchado del verbo del hijo de dios eso lo vengo hoy yo a compartir con ustedes y por eso estoy aquí y por eso no puedo dejar de proclamar esa realidad que dios es amor que dios tiene un amor irrefrenable y que no haya nada ni nadie que te puede apartar de ese amor del señor quiero contarles que conocí a un hombre se llama armando no voy a decir de qué país es pero ese hombre participó ustedes bueno aquí hay mucha gente joven pero los que tenemos un poquito más de años acumulados recuerdan cuando Fidel Castro pues bajó de la Sierra Maestra y cambió con su revolución cambió el gobierno en Cuba y como se declaró después de un tiempo que era comunista poco a poco la gente que tenía dinero empezó a tener miedo y empezó a irse de Cuba entre ellos esta familia salió de Cuba muchos cubanos al principio se sentían muy frustrados porque habían perdido todo dejaban habían tenido que abandonar todas sus pertenencias y todo y por ejemplo esta familia era dueña de aviones y sobre todo de aviones pequeños que hacían viajes cortos y poco a poco fue surgiendo un grupo de jóvenes que no se conformaron con la revolución cubana así que planearon hacer un una invasión a Cuba fueron preparados en los Estados Unidos en guerra en guerra de guerrillas se planeó la invasión y vuelvo y repito los que son un poco mayores a lo mejor se acuerdan de lo que se llamó la invasión de Bahía de Cochinos ¿verdad? y de Playa Girón y los muchachos al principio con los aviones quemaban cañaverales pero después en un barco iba a ir un grupo muy grande o en varios barcos creo que la invasión era como de dos mil muchachos y los americanos le habían dicho que iban a ayudarlos con artillería y con aviación cuando llegaron a Bahía de Cochinos resultó que ahí los estaban esperando los cubanos nunca llegó la artillería nunca llegaron los aviones de ayuda y ahí mismo agarraron a todos los muchachos mataron como unos 200 y a los otros los llevaron a las cárceles tuvieron dos años presos donde sufrieron todo tipo de vejámenes donde sufrieron todo tipo de ataques de heridas dos años de miseria hasta que Estados Unidos le compró la libertad por unos cuantos millones de dólares que le dio a Fidel Castro y los dejó libres volvieron a los Estados Unidos pero este muchacho específico del que les hablo ese muchacho quedó muy lastimado quedó con un odio muy grande y él empezó a tratar de vivir una vida muy licenciosa y pensó que no valía la pena luchar más por ese país por Cuba y empezó entonces a utilizar sus aviones para el negocio de la droga llegó a tener dos procesadoras de cocaína en Colombia y en sus aviones él trasladaba la cocaína desde Colombia y la metía a los Estados Unidos como eran aviones pequeños lo que hacían era que cogían la cocaína venían a las islitas y estamos hablando de la nuestra entre ellas y de ahí pues se metían en lugares en Estados Unidos porque tenían que hacer viajes cortos porque no daban los aviones para más él cuenta con un odio grandísimo él no le importaba si a través de esa droga se moría quien se muriera las familias que sufrieran no le importaba absolutamente nada yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui a predicar un retiro a la ciudad donde él vive y resulta que él me contó que un día yendo a tomar gasolina en una de las islitas esto le dijo al copiloto él no iba piloteando sino que le dijo al copiloto que le pasara por favor por favor los mapas resulta que donde se habían detenido antes a buscar gasolina él cuenta que una mujer se acercó al avioncito y se acercó a él y le dio un pequeño librito y ese pequeño librito ella le dijo lee ese librito lee ese librito lee ese librito él le agradeció ni siquiera se fijó que librito era lo metió en su cartera y siguió para su avión cuando ya iban otra vez a bajar en otra islita para echar más gasolina él le dice al copiloto que le busque un mapa para poder ver a donde van a aterrizar y el el piloto pues le pasa el librito sin darse cuenta y cuando él ve el librito era el nuevo evangelio él dice que se olvidó que tenía que buscar mapa y empezó abrió ese librito dijo este fue el librito que me dio la mujer lo abrió y lo abrió en donde San Pablo está diciendo ustedes saben que tienen que cambiar su manera anterior de vivir el hombre viejo han de ser transformados en lo más profundo de la mente por la acción del Espíritu Santo de manera que surja el hombre nuevo y a él le pareció tan bella esas palabras y siguió leyendo y siguió leyendo y siguió leyendo y en el viaje mientras iban caminando siguió leyendo y siguió leyendo y de repente le dice al copiloto ¿qué fue lo que tú me pediste? no, no, se hace rato ya que pasamos las lomas y las montañas por las que podíamos chocar y usted seguía leyendo ese librito fue la compañía de este hombre en cada viaje yo les les pregunto a ustedes imagínense un avión lleno de cocaína y este hombre leyendo la palabra de Dios leyendo la palabra de Dios y nunca me olvidaré en el desayuno donde él me invitó a su casa verlo llorar y decir María a mí nadie me predicó a mí nadie me explicó nada pero un día el Espíritu Santo presente en la palabra de Dios me convenció que yo era un hombre pecador y comprendí que yo tenía que cambiar de vida y cuando llegué a la ciudad específica que les digo lo primero que hizo fue irse a una iglesia pidió un sacerdote y le dijo quiero confesar mi pecado y confesó como había vivido le confesó que él tenía una gran riqueza después él me llevó a la casa era un palacete la casa que se había comprado a base de droga verdad de la venta de las drogas y cuando se confesó con el con el sacerdote le dijo y qué puedo hacer si yo tengo una fortuna que está manchada de sangre y él le dijo bueno el sacerdote le dijo bueno yo conozco el evangelio que habla de un hombre que era muy rico y que un día se dio cuenta de que tenía una fortuna injusta ¿se acuerdan de quién? saqueo y qué hizo ese hombre dijo que se arrepentía y que iba a tomar la de la fortuna que él tenía y se la iba a regalar a los pobres y él dijo esto mismo voy a hacer yo y saben qué cuando yo conocí a este joven él había vendido ya todas sus propiedades y dice María el día más feliz de mi vida fue cuando yo empecé a repartir mi fortuna a todos los pobres y hoy vivo trabajando tenía me enseñó también tenía un estudio de fotografía soy fotógrafo y soy el hombre más feliz del mundo y después lo vi que era años después era el dirigente de la renovación carismática de ese lugar para gloria de Dios Dios es un padre de amor que no quiere que nadie se pierda cuando se abrió el corazón de Cristo repito se abrieron las puertas del cielo y todo el que quiera entrar podrá entrar si se arrepiente y si le abre su corazón qué lindo lo que nos dice el el apocalipsis ay y el señor diciéndolo a cada uno de nosotros el que tenga oídos escuche este es el mensaje del espíritu de las iglesias así habla el santo el verdadero el que guarda la llave de David si el abre nadie cerrará si cierra nadie abrirá mira que yo estoy a la puerta y llamo si alguien me abre yo entraré y cenaré con él qué hermoso hermanos estaba una vez en un pueblo aquí predicando a un grupo de jóvenes en ese grupo había un muchacho que nos estaba volviendo locos a los predicadores ¿por qué? porque había sido un muchacho de una muy mala vida ese muchacho había tenido muchas compañías que no le habían favorecido y se fue para Nueva York porque él pensó que esto era demasiado chiquito para todas las correrías que él quería tener así que se fue vivió por allá por un tiempo y finalmente volvió a la República Dominicana recordaba las parrandas las envergüenzadas que hacía con los amigos y empezó a llamar a los amigos para que se fueran de parrandas pero ¿qué pasó? en el tiempo que él estuvo perdido perdido en la droga perdido en todo lo que él quiso en Nueva York aquí había pasado algo Jesús había ido tocando a muchos de sus amigos y entonces él empezó a llamar ¡eh! aquí estoy yo vamos a irnos de parranda y vamos a irnos al prostíbulo tal y vamos a irnos a la fiesta tal y el primer amigo le dijo ¡ay no! yo no puedo ir este fin de semana contigo mejor ven tú con nosotros a un retiro ¿qué hay? a un retiro tú estás loco yo retiro tú te perdiste ya el caso es que llamó un segundo amigo ¿y qué pasó? el segundo amigo que también había sido transformado por la acción del Espíritu Santo lo que hizo fue decirle que no que no iba a parrandear pero lo invitó al retiro y cuando llamó al tercer amigo ese tercer amigo fue más inteligente y le dijo pero ¿por qué tú no vienes con nosotros? pero tú estás loco ya ustedes se perdieron pero yo no me voy a perder como ustedes yo voy a seguir parrandeando y sinvergüenciando le dijo pero mira en ese retiro van muchas mujeres bonitas y él dijo que van muchas mujeres bonitas ah pero si eso es así entonces si yo voy a ir con ustedes bueno y el tipo llegó con los tres amigos y ya ustedes se imaginan nos hizo la vida imposible las muchachas venían y decían doña María ahí está fulano que está poniéndome las manos que está haciéndome sugerencias venía otra y la verdad es que nosotros a veces hablábamos y él nos hacía señales de que nos calláramos ya 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 llegó un momento en que nos preguntamos si debíamos de sacarlo de retiro pero siempre hay uno entre nosotros menos miserable que nosotros que dijo vamos a darle un chance vamos a darle un chance y entonces pues nada alguien predicó y predicó sobre el hecho de que de este de esto que les leí del apocalipsis de como yo estoy a la puerta y llamo y se habló también de como Dios quería dar una vida nueva bueno pues casi era ya el último día y cuál es la sorpresa que cuando llega a la clausura el muchacho se pone de pie y dice que él quiere hablar y cuenta lo siguiente dice que esa noche él había pensado irse del retiro pero decidió quedarse y tuvo un sueño y en el sueño él empezó a escuchar un sonido y dice que oí ese sonido y le molestaba y él decía que se calle ese sonido pero el sonido seguía y él sabía que era Jesús que estaba tocando a la puerta de su corazón y él decía no quiero abrir no quiero abrir porque la persona que había hablado contaba de un cuadro que había pintado un alemán un cuadro que es muy famoso en que hay una puerta y Jesús tocando la puerta y cuando él lo mostró vino alguien y le dijo te equivocaste porque no pusiste un picaporte la puerta no tiene como abrirse y el hombre dijo no no podía poner un picaporte porque es a él lo que estaba representando en el corazón del hombre que nada más se puede abrir por adentro Dios seguirá tocando y él dice que él llegó un momento que dijo está bien si quieres entrar entra mi corazón en ese momento se despertó cayó de rodillas y le dijo señor te abro la puerta de mi vida pero resulta que cuando Jesús entró él dice que en el momento que Jesús entró él vio que Jesús puso las manos detrás de la espalda y a él le extrañó eso y en el sueño él le decía a Jesús y porque tú tienes las manos detrás de ti y él le decía Jesús mirándolo con cariño por nada por nada le decía sí es por algo que tú tienes las manos puestas detrás de ti enséñame tus manos no no es nada no es nada finalmente el muchacho dice que en su sueño le agarró las manos y vio que las manos los nudillos estaban ensangrentados porque tanto había tocado la puerta que había llegado a la sangre y el señor quiso enseñarle en ese momento la realidad de la salvación en Cristo Jesús Cristo Jesús te ha amado que ha llegado hasta la sangre porque tú vales su sangre con tal de que no te pierdas el abrazo del padre Señor Jesús queremos darte gracias y queremos bendecirte Señor porque hoy nos has invitado a contemplar tu corazón traspasado Señor quizás muchas veces pensamos que no merecíamos que tú te acercaras a nosotros y es verdad Señor ¿quién se puede merecer que tú te hayas acercado te has acercado por tu irrefrenable misericordia te has acercado por tu infinito amor te has acercado porque tú eres el que eres siempre fiel con gente infiel te has acercado Jesús porque tú eres el que nos ama aunque no nos los merecamos por eso hoy en este día Señor queremos darte gracias gracias Señor por habernos salvado gracias Señor porque no te arrepentiste de caminar en el camino al Calvario tú sabías de lo que te iba a pasar y por eso le dijiste a tus amigos a tus compañeros a los discípulos les conviene que yo me vaya ya tú sabías lo que te esperaba Señor en este día queremos darte gracias y bendecirte porque has hecho lo que nadie podría haber hecho por nosotros gracias Padre gracias Padre Padre gracias Padre por habernos dado a Jesús gracias Jesús porque tu vida tú la das voluntariamente y gracias Espíritu Santo porque tú eres el único que nos haces capaces de entender este gran misterio del amor de Dios gracias Señor gracias vamos a ponernos de pie y hermanos vamos a cantar tu fidelidad cantemos de todo el corazón agradeciéndole al Señor por la fidelidad que ha tenido con nosotros en tiempos buenos tiempos malos cuando quizás nos lo hemos abandonado Él ha sido fiel se ha mantenido fiel a nosotros gracias Señor gracias